En relación con la instalación de unas banderas alusivas a un grupo al margen de la ley, aquí en nuestro distrito, las autoridades nos han informado que se descarta presencia militar e instalación de cualquier artefacto explosivo en nuestro distrito. Cabe resaltar que también por informaciones de la Fuerza Pública, este mismo grupo viene generando acciones en todo el país con ocasión de la conmemoración de un aniversario interno de esta agrupación. Sea el momento para dar un parte entonces de tranquilidad a todos los barranqueños. Nos ha sido confirmado para este próximo viernes 12 de julio aquí en nuestro distrito el desarrollo de un Consejo de Seguridad Nacional con la presencia de altos mandos de nuestra Fuerza Pública y también con el liderazgo y la presencia del señor Ministro de Defensa, Iván Velásquez, en donde desarrollaremos una agenda conjunta que atienda las problemáticas de seguridad de Barranca Bermeja.